Doña Cartesita Dalit Sánchez recibió este viernes su vivienda digna, gracias a los programas de restitución de derechos que implementa el buen gobierno sandinista, con el apoyo del gobierno y pueblo de China-Taiwán. Mi casita era de tablas, ya las tablitas estaban podridas, ya los palos que las sostenían estaban podridos con colillas, y ya me daban miedo, no dormía, fue una noche pensando en que me podía, cuando venía la lluvia, mojarme, y se me metía el agua por abajo, y gracias a Dios y al presidente y a la compañera Rosario, ya voy a dormir tranquila y feliz con mis hijos. El compañero vicealcalde de Managua, Enrique Armas, manifestó que esta es la vivienda digna 172 que se entrega en Managua. Al mismo tiempo destacó obras de mejoramiento vial, realizadas en el barrio Juan José Quesada. Una alegría total en un barrio que ha mejorado mucho, y la casa se la entrega a Doña Dalí, y tenemos la calle ya hecha aquí, de concreto hidráulico al frente, aquí se hicieron 10 cuadras anteriormente en un proyecto previo, con una inversión importante por parte de la municipalidad, se han hecho obras de drenaje también importantes, recordar que aquí hay el barrio Juan José Quesada, le sirve también a las calles del barrio, le sirven a muchos compañeros que vienen del centro cívico de Plaza España, del Recreo, de la zona de la colonia del periodista, le sirven para cruzar aquí a la zona de Tiscapa, a la zona del Intercontinental, a la zona de la Bolívar, entonces hay bastantes calles muy buenas. El embajador de China-Taiwán en Nicaragua, ratificó el compromiso de su gobierno, de continuar apoyando al buen gobierno sandinista, en la restitución de derechos a las familias nicaragüenses. Nos satisface de ver una familia más, le han beneficiado de este proyecto, con este proyecto ya le ha restituido el derecho a la vivienda, y nos dijo que ya no está preocupada, porque ya tiene un techo seguro, una casa tinta, y yo creo que estamos muy contentos de poder acompañar en este acuerdo, el gobierno de Reconvención de Unidad Nacional y también la Tartía. Doña Cartesita Sánchez vivió en condiciones precarias casi por 30 años, y solo el buen gobierno sandinista le restituyó el derecho a una vivienda digna. Rudy Contreras, Multinoticias.